Muy bien, luego se desarrollan metodologías para, una vez que ocurrió el sismo, el desastre, el evento, hacer una identificación rápida de las zonas afectadas, a través de las imágenes de satélite. Y la información, lo que queremos es, esta información que sea diseminada lo más rápido posible, no a través de algún tipo de plataforma en internet. Entonces, más o menos eso es el esquema del proyecto que nosotros estamos desarrollando. Entonces, acá, ¿cómo se hace el desarrollo de inventarios? A través del uso de imágenes de satélite, a través de las imágenes de satélite tratamos de determinar el uso del suelo, dónde hay, dónde no hay edificaciones, o dónde hay edificaciones de una determinada clase o tipo. Se determina también, esto es, digamos, a un nivel macro. Luego, se utilizan imágenes de alta resolución, ¿de acuerdo? Donde podemos ya determinar un poco más acerca de la densidad de las edificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo, ahí les voy a mostrar, por ejemplo, tener una imagen de una zona urbana, por ejemplo, en San Isidro o en Surco, que en San Juan de Lurigancho, por ejemplo. Son dos realidades completamente diferentes. Entonces, y la densidad de las edificaciones también es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el tamaño de los lotes influye mucho en esta densidad, obviamente. Entonces, también se le añade, pues, información de censos, ¿no? Como ustedes saben, en el 2007 hubo un censo de población y vivienda, ¿no? Entonces, el problema es que estos censos de población están a nivel de manzana, ¿no? No están, o sea, a pesar de que la información la obtuvieron por manzana, lo que hace el INEI es resumir, ¿no? La información, ¿no? Perdón, a pesar de que la información se hace en cada una de las viviendas, la información se resume a nivel de manzana, ¿no? Muy bien, entonces, se construye la base de datos y finalmente lo que se tiene es una, este, unos datos sobre inventario de edificaciones actualizados, ¿no? Eso es lo que se quiere realizar en este, en un proyecto que estamos involucrados y que estamos avanzando. Un aspecto muy importante para hacer la evaluación de riesgo es la información topográfica. ¿Cómo tenemos información topográfica y que sea de bajo costo? ¿No? A través de las imágenes de satélite. Entonces, hay un, este, sensor que va montado en un satélite, este sensor se llama PRINCE, ¿no? Que se traduce así, ¿no? Instrumento de teledetección para hacer mapas en estéreo, ¿no? O sea, es un instrumento que me permite, es un instrumento que tiene tres cámaras, que me permite hacer imágenes en tres dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos este satélite, ¿no? Que va montado en una, perdón, este sensor que va montado en un satélite que se mueve en este sentido, ¿no? Al moverse en este sentido, este sensor captura tres imágenes en un momento, ¿no? Una en forma vertical, una imagen hacia atrás, ¿no? Y una imagen hacia adelante en un momento, ¿no? Y de un determinado lugar. Ahora, ¿cuál es la resolución de este sensor, no? Es 2.5 metros. El, hay un pequeño problema con esto. Lo que hace es capturar la topografía, pero encima de los techos, ¿no? Entonces, ahí hay un poquito de error, ¿no? Bueno, entonces, este, esto, pues, esta, estas imágenes me permiten, ¿no? Hacer lo que se llaman los modelos digitales, ¿no? Los modelos de elevación digital, ¿no? Este, y cómo se genera esto, ¿no? A través de métodos fotogramétricos, ¿no? Entonces, acá tenemos, tenemos las tres imágenes, ¿no? Atrás, vertical, vertical, hacia adelante, ¿no? Entonces, uno lo que hace es tomar dos de ellas, ¿no? Atrás y vertical, o vertical y hacia adelante, y genera la tercera dimensión, ¿no? Si uno toma atrás hacia adelante, genera la tercera dimensión, y luego se toma vertical, perdón, atrás y vertical, ¿no? Se genera la tercera dimensión, y luego vertical y hacia adelante, también para hacer una especie de verificación, ¿no? Entonces, con eso obtenemos la topografía de un área bastante grande, ¿no? En este caso, este, más o menos, el área cubierta por una imagen, ¿no? Es alrededor de 30 kilómetros. Entonces, imagínense, en una imagen tienen 900 kilómetros de topografía, ¿no? Y este, ¿cómo se llama? Acá lo que cuesta un poco es el procesamiento, ¿no? Porque se utilizan unos software un poco especiales. Muy bien, las imágenes de satélite nos permiten, pues, este, evaluar el crecimiento urbano en zonas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá, estos son los, las faldas de los cerros de Coyique, ¿no? Los cuales se inundaron en enero del 2010, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una imagen del año 2006, ¿no? Y una imagen del 2009, ¿no? Entonces, vean que hay un crecimiento, ¿no?, desordenado, ¿no?, en esta zona, ¿no? Fíjense, esta zona, acá, ¿no?, es del 2006, acá no había nada, ¿no? Y ahora hay algunas edificaciones, ¿no?, en esta zona de acá también, ¿no? Pero vean, esta imagen es un poco más drástica, ¿no? En el año 1958, ¿no?, y en el año 2008, ¿no? 60 años, sí, ¿no?, 50 años después, ¿no?, fíjense, el crecimiento, ¿no? El problema acá, esta imagen se utilizó para hacer un análisis, dentro de un momento les muestro, ¿no? Fíjense, esta zona de acá, ¿no?, esta zona de acá es una cantera, es una cantera en el año 1958, ¿no? Esta es la vía expresa, esto de acá es lo que ahora es la avenida Aramburú, y esto es Domingo Rue, creo que es esta, lo que es ahora Domingo Rue, ¿no? Entonces, fíjense, en una zona de cantera, ¿no?, se construyeron estas edificaciones, ¿no? El problema es que estas edificaciones ahora tienen muchos problemas, ¿no?, inclusive muchas de ellas tienen, ya están colapsadas, ¿no? Esto es este, el edificio de la policía está acá, ¿no?, este es Aramburú y esta es la vía expresa, ¿no? Las viviendas que están acá están colapsando, ¿no?, y sin necesidad de que haya, perdón, sin la ocurrencia de un terremoto, ¿no? ¿Por qué? Porque están cimentadas sobre terrenos de relleno, ¿no?, y sin compactar, ese es el problema, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, las imágenes o la comparación multitemporal, ¿no?, la comparación multitemporal nos permite, pues, determinar algunos problemas existentes, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, si nosotros integramos la información de resolución, perdón, de imagen de alta resolución con la información topográfica, uno puede hacer este tipo de estudios, ¿no? En este caso, no se determinaban cuáles eran las zonas de riesgo, ¿no?, en caso de una nueva lluvia, ¿no?, en la zona de Coyique. Entonces, esta información, ¿no?, se le acerca a la municipalidad, ¿no?, este es un trabajo que hicimos acá en el Colegio de Ingenieros, ¿no?, se le dio a la municipalidad para que tomen sus precauciones, ¿no? El problema acá es, este, es social y político también, ¿no? Entonces, ¿por qué las autoridades, pues, no tienen firmeza en no permitir las edificaciones de viviendas acá, ¿no? Y no solamente el gobierno local tiene la culpa, ¿no? Este, en esta zona, ¿no?, en esta zona, ¿no?, este, COFOPRI ya estaba formalizando la propiedad del terreno, ¿no? Entonces, es un grave problema, ¿no?, porque están formalizando a edificaciones que están en alto riesgo, ¿no? Entonces, estas herramientas, pues, nos permiten hacer este tipo de evaluación, ¿no? Sobre todo cuando, digamos, las áreas son bastante grandes a evaluar y donde los métodos, este, topográficos convencionales no tendrían un alto costo, ¿no? Esta es una imagen de satélite real de la ciudad de Lima, ¿de acuerdo? Es una imagen de mediana resolución, ¿no? Es una imagen, bueno, elementos bastante grandes se pueden determinar, por ejemplo, el aeropuerto, la avenida, este, colonial, Venezuela, ¿no?, la marina, ¿no?, por acá, chorrillos, pero no se puede, pues, identificar una vivienda, ¿no?, es imposible. Esta, estos, esta imagen, ¿cuánto tiene? Tiene 30 metros de resolución, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es hacer una clasificación, ¿no?, y determinar cuáles son las zonas, digamos, pobladas, ¿no?, las zonas donde no hay población, zonas de montaña, ¿no?, y zonas de vegetación, ¿no? Esto es más o menos para determinar en una gran área dónde están las zonas pobladas. Pero si entramos al detalle, ya acá estamos, ¿no?, con imágenes de una, imágenes satelitales de alta resolución, ¿no? Esto es un metro. Entonces, acá ya podemos ver más o menos, no podemos hacer una clasificación, ¿no?, a través del procesamiento de esa matriz numérica que les había comentado anteriormente, ¿no?, hacer un procesamiento de tal manera que nos permita conocer, por ejemplo, la densidad de edificaciones en un lugar. Habíamos hablado de una base de datos geoespacial, ¿no? ¿Qué cosa es una base de datos geoespacial, no? ¿Necesitan luz? ¿No se están durmiendo, no? Ah, ya. Les comentaba acerca de una base de datos geoespacial, ¿no? ¿Qué cosa es una base de datos geoespacial, no? O sea, no, 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 espacial no viene de espacio exterior, ¿no?, sino de área. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos muy interesante la integración de varias fuentes de información. Por un lado tenemos el catastro, ¿no?, que fue generado en un CAT, ¿de acuerdo? Ese catastro que fue generado en un CAT, ¿no?, se le añade una base de datos. Entonces, ¿esta base de datos qué cosa contiene? Contiene datos descriptivos de los lotes. Muy bien. Esta base de datos puede contener absolutamente cualquier cosa. Cualquier cosa o cualquier archivo que esté dentro de una computadora no puede estar dentro de esta base de datos. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, se utilizan los hipervínculos. ¿Qué cosa es un hipervínculo? No, es simplemente la dirección en donde se encuentra algún archivo externo a esta plataforma. No, si bien es cierto que acá estamos trabajando en un solo programa, no podemos incorporar información multimedia, ¿no?, dentro de esta base de datos. ¿A través de qué? A través de los hipervínculos. Entonces, por un lado tenemos información vectorial, ¿no?, del catastro. Por otro lado tenemos información descriptiva que se guarda en una base de datos. Tenemos información multimedia. Esta información o este archivo puede ser realmente cualquiera, ¿no? Puede ser, bueno, como estamos viendo acá una fotografía, puede ser un documento en Word. Cualquier información que esté dentro de la computadora puede ser accesada a través de los hipervínculos dentro de la base de datos. Y luego tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la imagen de satélite, ¿no?, que me permite ver cómo está distribuida una ciudad, ¿no?, una zona urbana. Luego, este, acá lo que se hizo en Lima, ¿no?, era un análisis, la cantidad de vegetación que hay en los distritos. No, la cantidad de vegetación que hay en los distritos es determinante más o menos, ¿ah? Y es muy interesante el estudio que realizamos, ¿no?, que se realizó con unos, conjuntamente con unos japoneses, ¿no?, es, ¿no?, se dividió la imagen en bloques, ¿no?, o bloques, ¿no?, se dividió la imagen en bloques. Y se contaron los píxeles, se contaron los píxeles que contenían o no contenían vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá los píxeles, las zonas claras indican vegetación, ¿no? Fíjense, esta es la zona de La Molina, ¿no?, Surco, San Borja, ¿no? Y por acá está el Agustino, ¿no?, el Agustino, por acá está San Juan del Urigancho, y por acá está, este, no, no es, Huachipa, sí, Huachipa, ¿no? Entonces, muy interesante que hay una relación más o menos entre la cantidad de vegetación y los niveles socioeconómicos en una sociedad, ¿no? Entonces, fíjense que a través del estudio, ¿no?, o el procesamiento de imágenes de satélite, más o menos uno puede inferir, en el caso de Lima, ¿no?, los niveles socioeconómicos en un área urbana, ¿no?, muy interesante. Entonces, áreas con alta vegetación, ¿no?, representan un nivel socioeconómico y luego sobre este resultado colocamos los bordes distritales, ¿no? Y obtuvimos un resultado bastante interesante, ¿no? Zonas, fíjense, acá está, este es, este, en la Molina, Surco, San Borja, San Luis, fíjense cómo van, ¿no?, desde San Borja hacia San Luis va haciendo el cambio, ¿no?, ¿no? Zonas verdes son zonas con alta vegetación, zonas rojas con baja vegetación. Y ahora, claro que acá es diferente, ¿no?, ¿por qué? Porque estas son zonas agrícolas, pero ya también está cambiando, ¿no? Ya también está cambiando porque toda esta zona, ¿no?, donde termina la carretera, perdón, la autopista Priale, ya toda esta zona la están urbanizando, ¿no?, y está cambiando, ¿no?, y está cambiando. Ojalá que dejen bastante área verde, ¿no? Y acá tenemos San Juan del Urigancho, el Agustino, donde hay poca área verde, ¿no? Interesante este análisis, ¿no? Claro que no se puede generalizar, ¿no?, no se puede generalizar, pero es un buen índice, ¿no? Luego, este, en el caso de un terremoto, ¿no?, esta es una imagen de satélite de la zona que fue afectada por el terremoto del año 2007. Entonces tenemos acá el epicentro y se hizo un levantamiento de datos, de daños, perdón, en la zona de Pisco, Tambo de Mora, San Luis, inclusive llegamos hasta Huaytara, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos estas herramientas? Entonces, lo que hacemos es una simulación de un vuelo, ¿no? Entonces, acá tenemos la imagen de satélite antes del terremoto y una fotografía aérea después del terremoto. Esta fotografía fue tomada el día siguiente, ¿no? El terremoto pasó el 15, esta fotografía es del día 16. Entonces, las dos imágenes las colocamos sobre un mismo sistema de coordenadas, ¿no? Luego, hicimos, ¿no?, dibujamos una línea para simular un vuelo, ¿no? Y luego sincronizamos las dos imágenes, ¿no? Listo, entonces, acá, por ejemplo, tenemos la imagen antes y después del terremoto, ¿no? Entonces, esta de acá era la catedral, la iglesia de Pisco, ¿no?, completamente colapsada, ¿no? Por ejemplo, vean esta esquina, completamente colapsada, ¿no? Luego tenemos, este... Esta es la plaza de armas, ¿no? Y acá tenemos la avenida San Martín, donde había, pues, bastantes edificaciones no colapsadas, ¿no? Fíjense acá los techos, acá ya no hay techos, ¿no? Entonces, podemos, pues, hacer este tipo de comparación multitemporal, ¿no? A través de la simulación de vuelos. Entonces, acá lo que es un poco difícil es georreferenciar las dos imágenes de tal manera que calcen, ¿no? Es un poco el trabajo allí, ¿no? Pero la simulación, ¿no?, del vuelo no es tan complicado, ¿no? Ah, eso es muy interesante. O sea, cuando uno hace... Y ese fue el problema que tuvimos en el terremoto... Tenemos tenido el terremoto en el 96, en Nazca. El 2001, en Atico, Arequipa. Arequipa, Monquehuatanga, ¿no? El 2007... El 4, en Nazca, en Nazca, no. El 2004... ¿En Nazca? Sí. ¿Sí? No me acuerdo de ese. El 2004 y en el 2007. Ah, es que el 2004 no estaba acá. Ya. El 2007, ¿no? El 2007, pues, sí, porque para los otros terremotos, estábamos fuera de Perú y vinimos a hacer el levantamiento de daños, ¿no? Entonces, el 96, el 2001, el 2004, el 2007, entonces, más o menos en el 2013 debería haber otro, ¿no? Debería. Ya, ahora, ¿dónde? No se sabe, pues. Podría ser en Lima, la parte de Lima, un poquito al norte, o en la zona sur, ¿no? Entre Tacna y Arica, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque ya la parte de Ica, Arequipa, ya rompió, ¿no? Esa zona ya está... ya se liberó la energía ahí, ¿no? Entonces, podemos hacer, pues, estas comparaciones multitemporales, ¿para qué? Para conocer las zonas de daño, ¿no? Para conocer dónde están los daños y enviar la ayuda, ¿no? Entonces, podemos, pues, determinar las zonas de refugio, ¿no? Las imágenes satélite nos permiten conocer lugares donde están las zonas de refugio. Y fíjense, esto es antes del terremoto y después del terremoto están acá no los damnificados, ¿no? El color azul es de los techos del plástico azul que le colocan, ¿no? Sobre las carpas. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque acá, como estas imágenes están georreferenciadas, uno conoce la posición, ¿no? Entonces, rápidamente uno puede llevar acá, sobre todo, agua, ¿no? Agua y alimento, ¿no? Esta es, este, ya las dos imágenes... Acá ya son dos imágenes satelitales, ¿no? Este, pero acá la diferencia de fechas ya es un poco mayor. No es de un día para otro, ¿no? Acá ya hay, creo que, este, semana y media, dos semanas de diferencia. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, antes, vean esta esquina, ya desapareció, ¿no? Entonces, también esto es interesante porque nos permite ver el proceso de limpieza y recuperación de una ciudad, ¿no? Ah, lo que me estaba, lo que estaba comentando, ¿no? Lo de los suelos, ¿no? Lo de las pistas. Este, cuando uno hace una comparación multitemporal, lo que uno hace o lo que uno busca es la diferencia de la, este, la diferencia de la cantidad de energía reflejada, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, uno puede, este, más o menos determinar fácilmente, ¿no? Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, en Moquegua, ¿no? En Moquegua, en el año 2001. Uno, el problema era que en muchos, muchas viviendas de Moquegua son de adobe, ¿no? Entonces, al colapsar, las viviendas de adobe seguían, este, perdón, eran de adobe y los techos estaban cubiertos antes del terremoto, ¿no? Estaban cubiertos por tierra, ¿no? Porque en Moquegua hay mucho polvo, ¿no? Entonces, después del terremoto, ¿no? Queríamos hacer un análisis, pero no teníamos estas imágenes satelitales de alta resolución, ¿no? Sino unas imágenes de mediana resolución. Entonces, no podíamos ver en detalle, pues, las calles, ¿no? Lo que veíamos eran bloques de píxeles, ¿no? Los cuales, antes del terremoto, eran de un color, este, marrón claro. Claro, después del terremoto, esos píxeles seguían de color marrón claro. Entonces, ¿por qué? Si había daño en Moquegua, ¿por qué no se notaba la diferencia de energía reflejada? Porque antes del terremoto, los techos estaban cubiertos de tierra. Después del terremoto, las casas colapsaron y como eran de adobe, ¿no? Seguía siendo tierra. Entonces, era bien difícil allí no conocer, este, con imágenes de mediana resolución, este, las zonas de daño, ¿no? Y, este, ahora veamos la parte del tsunami, ¿no? ¿Cómo es que uno puede hacer una simulación de un tsunami? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los efectos del terremoto. Este es el estambo de mora, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, esta zona, sobre todo en los techos, ¿no? En los techos es donde uno puede determinar las zonas más afectadas, ¿no? Fíjense, estas viviendas por acá, acá, entonces los techos son los que colapsan, ¿no? Muy bien, se hace un levantamiento del uso del suelo, ¿no? Porque esto es muy importante al momento de hacer la planificación, ¿no? ¿Cómo es que se estuvo o cuál es el uso del suelo, no? Por ejemplo, acá es una zona industrial, ¿no? Que hay bastantes industrias. Esto era la cárcel que colapsó con el terremoto, ¿no? El material de construcción. Entonces, estas herramientas, pues, nos permiten elaborar lo que se llaman los mapas temáticos. ¿Qué es un mapa temático? Es un mapa donde se representa o se realza o se presenta de alguna manera especial alguna característica que está guardada en la base de datos. Nosotros tenemos, entonces, la información de catastro por un lado, ¿no? Esta información de catastro está conectada a una base de datos. Entonces, yo puedo, o se puede, ¿no? Se puede utilizar la información de la base de datos para representar, ¿no? Esa información que está contenida en estos elementos, ¿no? Entonces, a esto se le llama un mapa temático, ¿no? En este caso, ¿cuál es el tema? El tema es el tipo de material, ¿no? En otro caso, podemos determinar o podemos presentar, ¿no? El uso del suelo. Entonces, acá tenemos la comparación multitemporal entre las dos imágenes, ¿no? Antes, ¿no? Y después del terremoto. Entonces, vemos las zonas de daño en el distrito de Tambo de Mora. Ahora, queríamos, pues, no solamente ver las zonas de daño, sino también hubieron unos desplazamientos de terrenos bastante grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo comparamos dos imágenes que no había mapa de esta zona? Entonces, para eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos antenas GPS de alta precisión, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se colocaron antenas, perdón, se ubicaron puntos fácilmente accesibles y reconocibles en la imagen y en el terreno. Entonces, pusimos varios puntos, ¿no? Pusimos varios puntos y estos puntos, ¿no? Me sirvieron como una especie de ancla en la imagen. Entonces, comparamos esta imagen antes y después del terremoto, ¿no? O sea, lo que hacemos es colocar esta imagen y estos puntos de referencia, ¿no? Antes y después. Pero seguramente no van a coincidir porque ha habido algún tipo de desplazamiento de la superficie terrestre. Y acá pasó eso, ¿no? En la zona de... Esto se llama Canchamaná, ¿no? Por acá está Tambo de Mora, al norte de Tambo de Mora, acá hubieron unos desplazamientos bastante grandes, horizontales y verticales, ¿no? Los verticales sí es un poco difícil medirlos con estas imágenes porque no tienen la precisión suficiente, ¿no? Pero los horizontales sí. Entonces, se compararon. Primero se colocaron estos puntos GPS que me sirvan como referencia y luego se compararon las dos imágenes, ¿no? Antes y después. Entonces, en esta zona, bueno, en este video no se ve tan claro, pero en esta zona, ¿no? Se detectaron unos, ¿no? Esta zona, ¿no? Se desplazó un poco hacia la izquierda, ¿no? Hacia el oeste, ¿no? Esta es una zona de acantilados. Entonces, con las imágenes satelitales o con la comparación, perdón, multitemporal de las imágenes satélite, uno también puede determinar desplazamientos horizontales en el terreno, ¿no? A través de la comparación, ¿no? A comparación multitemporal. Pero obviamente, como les decía, para esto ustedes necesitan un sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia, ¿cuál fue? El posicionamiento, ¿no? O la ubicación de puntos de control. La ubicación de puntos de control a través de antenas GPS de alta precisión, ¿no? Y luego, este, bueno, esto es lo mismo que el anterior, esto es para chincha, ¿no? Esta imagen antes y después, ¿no? Esta imagen es bastante interesante. Les había comentado acerca de la quinta dimensión, ¿no? La dimensión espectral. ¿En qué consiste esta dimensión espectral? En que nosotros podemos realzar ciertos materiales de la superficie terrestre haciendo una combinación adecuada de las bandas, ¿no? Habíamos visto que de las siete bandas que tenía esa imagen, agarrábamos y la colocábamos en la pantalla de la computadora. Muy bien. Entonces, la resolución, este, perdón, la... El reflejo de la información se llama infrarroja, ¿no? De la vegetación es bastante alta. Entonces, ¿qué se hace? La banda que representa o la banda que captura ese tipo de información infrarroja se coloca en el cañón rojo en la computadora. Entonces, ¿qué cosa hace, este, o qué pasaría entonces con esa imagen? Que resalta, ¿no? Lo que es vegetación en un color rojizo. Entonces, esto es muy interesante. Al momento de hacer el proceso de, o de terminar el proceso de reconstrucción, ¿no? Acá estamos viendo un parque, ¿no? Que son formas geométricas bien definidas, ¿no? O de repente los jardines dentro de las zonas de las casas, ¿no? Pero hay zonas que no tienen forma bien definida, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando? Que estas zonas, seguramente, son aquellas zonas de vegetación silvestre. Y como están dentro de la zona del continente, entonces, ¿qué cosa significa esto? Que el agua superficial, perdón, que el agua o el nivel freático es bastante superficial. Entonces, con las imágenes satélite podemos, pues, determinar zonas de nivel freático bastante alto. ¿Por qué? ¿Por o cómo? Con la realce de la vegetación utilizando una combinación adecuada de las bandas y una imagen a color. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y acá pasamos ya a la simulación, ¿no? Cuando se genera un tsunami, ¿no? Entonces, hay dos, este... Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos en el eje horizontal, ¿no? Tenemos la magnitud del sismo. En el eje vertical tenemos la profundidad, ¿no? Entonces, si tenemos un sismo, ¿no? De más o menos, de una magnitud 7, el cual se produce relativamente en forma superficial, es muy probable que esto genere un tsunami, ¿no? Pero un tsunami no muy grande, ¿no? No, si el... Obviamente, ¿no? Si el sismo es superficial y tenemos una gran magnitud, obviamente, el tsunami va... O el tsunami generado, ¿no? Sería bastante desastroso. ¿No? Entonces, estas líneas, ¿no? Son líneas... Esta línea, por ejemplo, me representa, ¿no? Zonas de no tsunami, ¿no? A pesar de que por acá tengo, por ejemplo, un... Este... Una magnitud de 7.5, pero si el sismo es profundo, esto no va a generar ningún tsunami, ¿no? Obviamente, estas curvas, todas estas curvas son curvas bastante epíricas, ¿no? Que son obtenidas a través simplemente de la observación de la generación de tsunamis. Entonces, para la determinación del área afectada, lo que uno tiene que hacer es, primero, conocer la topografía del lugar, ¿no? Se recorrió la zona, ¿no? Para generar la topografía, ¿no? Se ubicó, este... ¿Cuál es... ¿Dónde está el epicentro? Y lo que hay que hacer es... Perdón. Con la magnitud, ¿no? Lo que hay que hacer es conocer la zona disturbada, ¿no? Entonces, hay unas ecuaciones que nos permiten, pues, a través de la magnitud, conocer cuál es la zona que se generaría la ola, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, con esa magnitud del sismo de Pisco, tenemos, pues, que se generaría una ola de más o menos 200 kilómetros de largo, ¿no? Y más o menos eso es lo que sucede, ¿no? Se generan olas así de esa longitud, ¿no? Entonces, acá hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno es cuánto tiempo demora en llegar la ola, ¿no? Y el otro aspecto es qué altura tiene esa ola al momento de llegar, ¿no? ¿Para qué? Para conocer cuál sería el área afectada. Entonces, el cálculo del tiempo de llegada se hace a través, ¿no? De unas fórmulas, también, este, medias empíricas, en donde lo que se necesita es conocer la batimetría del lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo uno conoce la batimetría? Bueno, hay un grupo de investigadores ingleses que lo que han hecho es, con sistemas de sonar, ¿no? Más o menos, este, conocer las profundidades, ¿no? Pero no tiene mucho detalle, ¿no? Más o menos, este, el detalle de la información batimétrica es de 30 segundos, 30 segundos de grado, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la información está acá a 900 metros, ¿no? 30 segundos en distancia, más o menos, son 900 metros, ¿no? Entonces, si yo quiero saber, ¿no? Cuánto tiempo, en cuánto tiempo va a llegar acá a la costa, lo que hago es utilizar un, este, un tiempo constante, por ejemplo, hago el análisis, ¿no? Para un tiempo cero, ¿no? ¿Cuál es esta profundidad, no? Esta línea de acá, esta línea, es esta de acá, ¿no? Entonces, si acá hacemos un corte, obtenemos este perfil batimétrico, ¿de acuerdo? Entonces, después de un minuto, ¿no? Después de un minuto, ¿cuánto avanzó? Entonces, es bien sencillo, ¿no? Esto es Z, este es el Z, ¿no? Por el G, por un minuto. Entonces, ya tengo el siguiente avance. Luego, este Z2, lo pongo acá y así sigo avanzando, ¿no? Y determinaré qué distancia he avanzado en cada unidad de tiempo. Y con esto nos da, pues, que más o menos, la ola generada por este terremoto llega a la costa en 23 minutos, ¿no? Entonces, los datos, este, o la recopilación de información que nosotros tuvimos, no nos dijeron, las personas nos dijeron que más o menos la ola llegó, este, demoró en llegar alrededor de 27, 28 minutos, ¿no? Entonces, estos cálculos están correctos, estamos del lado seguro. Entonces, este, ese es el tiempo, ¿no? Y ahora la altura, ¿no? La altura de la ola, ¿cómo se determina? Se determina también por dos métodos, ¿no? O uno, ¿no? Es la distancia batimétrica, perdón, la distancia que existe, este, entre la cota cero y la cota batimétrica 100, o si no, el otro es con la magnitud, ¿no? Con la magnitud del sismo. Estas ecuaciones me permiten, pues, este, determinar la altura máxima de ola. Entonces, pero acá hay que hacer una corrección, ¿no? Una corrección por marea. Entonces, si ustedes entran a la página web del DHN, ustedes van a ver allí las mareas para todos los centros poblados importantes de la costa del Perú para todos los días del año, ¿no? Entonces, a esta altura, no se le corrige por esa marea, y más o menos nos salió una altura de 6 metros. Ahora, esta altura de 6 metros puede ser la altura máxima si es que este sismo hubiera producido un tsunami, ¿no? Afortunadamente, este sismo no produjo un tsunami como el que se produjo en el año 2001. Por ejemplo, en el año 2001, en Camana, se produjeron olas de hasta 7 metros, ¿no? Son olas que pasaron el segundo piso de una vivienda, ¿no? Entonces, si es que este sismo hubiera generado un tsunami, entonces se hubiera generado una ola de 6 metros, ¿no? Afortunadamente, no generó esta ola. Entonces, acá vemos con la información que hemos obtenido del cálculo numérico para la altura de la ola y la información topográfica que se realizó en campo y también nos pasaron algunas curas de nivel, es que uno determina ¿qué cosa? el nivel, perdón, el área de probable inundación por el tsunami, ¿no? Entonces, esta área, ¿no? El área azul sería la zona inundable, ¿no? Hasta una cota de 6 metros, ¿no? Y el área verde ya sería una zona donde uno tendría que escapar rápidamente para protegerse del tsunami. Obviamente que a los 6 metros ya pues ya la ola no tiene la fuerza tampoco, ¿no? Además que el nivel de inundación es bastante bajo. Entonces, nosotros hicimos pues un estudio de campo, ¿no? Acá estamos haciendo un análisis, acá están los vestigios de la parte inundada y por ejemplo en esta área, esto es en la playa Hawái, ¿no? Que está llegando a Chincha, ¿no? Se tienen pues que acá ahí claramente se ve que el nivel de inundación llegó más o menos a esta distancia, ¿no? Hasta 100, bueno, en esta zona, ¿no? Hasta 150 metros. Entonces, con la información topográfica, la información batimétrica, ¿no? Y la información catastral, lo que se hace es una simulación de la inundación, ¿no? Entonces ahí tenemos la simulación de la inundación en tambo de mora, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora todavía investigando, si ustedes se dan cuenta de acá hay un carrito que se está moviendo, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es este programar o simular, ¿no? el escape de las personas, tomando en cuenta todas las barreras, ¿no? Obviamente, pues, por ejemplo, no pueden pasar, las personas no pueden pasar por acá, ¿por qué? Porque acá hay una zona de, este, de, eh, sí, de humedales, ¿no? Unas zonas de humedales, ¿no? Que obviamente acá no se puede cruzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a qué velocidad camina una persona? ¿Ah? Más o menos, ¿no? Entre 4 o 5 kilómetros por hora, ¿no? Entre 3 y 5 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo se necesita para alcanzar una cota de 6 metros, ¿no? Y eso depende de qué? De los obstáculos que uno tenga, ¿no? Al encontrarse en la orilla, ¿no? Por ejemplo, acá uno no, pues, no hace una línea recta, ¿no? Tiene que, ¿no? Seguir, digamos, las, las vías, ¿no? Entonces, ese tipo de simulaciones, ¿no? ¿Para qué sirve? Para la parte de prevención, ¿no? Eh, sí, pues, no vivir ahí, ¿no? Sí, no vivir ahí. Bueno, lo mismo se hizo para Lima, ¿no? Acá simulamos, este, un, este, un epicentro a 70 kilómetros al frente de la punta, y el problema en la punta es que, este, la primera ola llegaría más o menos, este es el tiempo de llegada, ¿no? Uno, dos, tres, más o menos la primera ola estaría llegando rápidamente, ¿no? A los 11 minutos, a los 11 minutos. El problema de la punta es que es plano, ¿no? Ustedes están en Chucuito y todavía están a 3 metros de altura, ¿no? Es este, acá por ejemplo, ¿no? en esta zona, ¿no? Entonces, acá viene la ola por acá, viene la otra por acá, o por donde, o sea que, y acá, este, esta zona está más o menos a 3 metros de altura, nada más, ¿no? Entonces, fácilmente, esta zona podría ser afectada por un, por un, este, por un sismo, ¿no? Perdón, por un tsunami. Esta es una imagen real, ¿no? O sea, este, en lo que les estaba comentando hace un momento era, ¿y cómo hacer estos inventarios urbanos, ¿no? Entonces, una es integrando la información de campo en un sistema de información geográfica y corroborando con la imagen de satélite, ¿no? Esta es una imagen real de una zona de Lima, en realidad, esto es, este, Camacho, ¿no? con esta resolución, ¿no? Fíjense, cuatro metros, ¿qué cosa quiere decir? Que cada píxel, bueno, está aumentado, ¿no? El tamaño, ¿no? Cubre cuatro por cuatro metros, ¿no? Entonces, esta es una imagen del año 2002, entonces, la tecnología mejora, ¿no? Y se tiene esta imagen a un metro de resolución, ¿no? Entonces, hay métodos que me permiten, pues, integrar información multiespectral, o sea, de diferentes bandas, de una resolución menor con una información en niveles de grises, ¿no? O con una imagen de niveles de grises con una mejor resolución. Entonces, puedo tener una imagen a color de mejor resolución. Este es en el año 2002, ¿no? Pero, siguieron mejorándose los sistemas de observación satelital y tenemos esta imagen multiespectral, fíjense, de dos metros ya, ¿no? Acá tenemos cuatro metros, que es difícil, ¿no? Ver dónde están los, este, los lotes. Acá, ya, ¿no? Con dos metros y lo último que se puede comprar en imágenes civiles, ¿no? De satélite, no es esto, ¿no? Una imagen, ¿no? A 50 centímetros de resolución, donde ya, inclusive, uno puede ver, uno puede contar los vehículos, ¿no? Entonces puede determinar inclusive zonas de congestión y obtener estas imágenes a color, ¿no? A 50 centímetros de resolución. Ahora, ¿para qué sirve esto, ¿no? Entonces, hay un aspecto muy importante, ¿no? Que es el uso del suelo. Entonces, la idea era, por ejemplo, determinar el uso del suelo en la zona de la molina. Entonces, ¿qué se hizo? Se utilizó la información multiespectral, Entonces, estas son las diferentes bandas, o sea, la forma como las diferentes bandas adquieren la información terrestre, ¿no? Estas son las longitudes de ondas, les había dicho que la información electromagnética viaja en ondas, ¿no? Entonces, acá tenemos una imagen de una, dos, tres, cuatro bandas, pero la imagen nueva ya tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bandas. Entonces, puedo ver más cosas, ¿no? Y hay unos métodos que me permiten la clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarramos una zona de la molina, fíjense, este, es bien interesante, ¿no? Cómo, este, usan de diferente manera el suelo en un mismo distrito, ¿no? Por ejemplo, esto creo que es, este, Camacho, ¿no? Esto de acá es, esta es la avenida Javier Prado, esta es la avenida La Molina, entonces, esto más o menos es Santa Patricia, por ahí, ¿no? Entonces, fíjense que es otro tipo de uso, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay piscinas dentro de los lotes, ¿no? Hay bastante vegetación, acá no hay piscinas, pero sí hay bastante vegetación, y acá no hay vegetación y no hay piscinas, ¿no? Entonces, este, más o menos, esto es también en La Molina, ¿no? Esto es más o menos por Manchá y por ahí, ¿no? Entonces, la idea era, pues, determinar, por ejemplo, si es que con estas imágenes se pueden detectar las piscinas, por ejemplo, ¿no? Dentro de las, dentro de las viviendas. Entonces, lo que se hace es, a la computadora se le entrena, ¿no? Entonces, uno busca una piscina y marca, y le digo, esta es una piscina, uno busca una piscina y lo marca, ¿no? Esta es una piscina, ¿no? Entonces, las, las, el programa lo que hace es verificar, ¿no? Para esta piscina, ¿no? Cómo es que van las bandas, ¿no? Banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, así, ¿no? Entonces, lo que hace es comparar estos, digamos, esta zona, se llama zona de entrenamiento, ¿no? Comparar esta zona de entrenamiento con toda la imagen, ¿no? ¿No? Y se hace a través de una, digamos, una comparación multiespectral, ¿no? Este es un método de comparación, perdón, de clasificación. Bueno, no vale la pena estar explicando ahora, ¿no? La idea es que uno puede clasificar una imagen, o sea, primero uno le dice a la computadora, ¿no? Mira, este cuerpo que está acá, o estos píxeles, tienen esta respuesta, ¿no? Entonces, hállame a todos los píxeles que están, que tienen esta respuesta. Entonces, eso se le llama una clasificación supervisada, ¿no? Entonces, ¿qué se obtiene? Vean ustedes, ¿no? Acá se obtienen los resultados, ¿no? Entonces, estos puntos rojos, ¿no? Los puntos rojos, vean, o las zonas rojas, son aquello que, digamos, entre comillas, la computadora ha visto, ¿no? Entonces, que puede determinar, ¿no? Más o menos, de una manera semiautomática, la ubicación de las piscinas, ¿no? Entonces, no solamente uno puede determinar esto, sino también puede inclusive conseguir el borde, el borde de estas piscinas, entonces uno puede determinar, pues, si es que esta es una zona, ¿no? De un cierto nivel socioeconómico. Entonces, ¿esto qué cosa determina? que las edificaciones están en buen estado, ¿no? Que son clases de, son tipos de, este, o un determinado tipo de edificación. Entonces, transferimos la información hacia las manzanas, y esto es más o menos lo que nos da, ¿no? Cada manzana, ¿no? Podemos contar cuántas piscinas tiene, ¿no? Y más o menos determinar, este, ¿cómo se llama? La distribución del tipo de edificación, en un distrito, ¿no? Entonces, este, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, acá, unas zonas verdes, ¿no? Este tipo de vivienda, donde hay, digamos, varias, o zonas donde en esta manzana hay varias piscinas, ¿no? Otro tipo, ¿no? Otro tipo, fíjense, este es un tipo de uso de suelo, ¿no? Un tipo de vivienda, acá en Camacho, ¿no? Acá en Santa Patricia es otro tipo de vivienda, ¿no? Y, por acá, en este, Manchay, es otro tipo de vivienda, ¿no? Entonces, a través de las imágenes satelitales, uno puede, pues, más o menos inferir, el tipo de vivienda que hay en un distrito, ¿no? Es muy interesante el estudio que se está realizando. Si tuvieran alguna pregunta, ¿cómo se labora un mapa de riesgo, ¿cómo se labora un mapa de riesgo, no? Con estas herramientas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero, identificar las fuentes sísmicas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, acá, por ejemplo, tenemos, no, este es Lima, entonces, acá tenemos una concentración de eventos sísmicos. Entonces, con la identificación de la amenaza, porque esta es la amenaza, ¿cierto? Uno puede, más o menos, inferir, de cosa, este, cuál podría ser la aceleración máxima que podría producir un evento sísmico. Muy bien, entonces, ya tengo la amenaza sísmica, ¿no? Luego, necesito conocer, cuando viene un sismo de ciertas características, cómo reaccionaría ese suelo. Entonces, para eso, se hacen dos tipos de estudios, ¿no? Uno es, uno es un estudio de las capacidades del suelo, estática, ¿no? A fuerzas verticales, y la otra es, un estudio, ¿no? de las características dinámicas del suelo. Entonces, con las capacidades estáticas y dinámicas, uno ya tiene clasificado el suelo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que se hace es, este es un análisis de ondas de corte, ¿no? Se colocan sensores en una línea, ¿no? se produce un movimiento, ¿no? A través de la excitación, en este caso, a través de un golpe, ¿no? Y lo que se hace es medir las velocidades de transmisión, ¿no? En esta línea de acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, acá tenemos, ¿no? por ejemplo, el resultado, ¿no? Entonces, este, tenemos dos figuras, no hay dos figuras de comparación. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, este, digamos, ¿no? A cinco metros, ¿no? Se tiene, o hasta cinco metros, se tiene una velocidad de más o menos 180 metros por segundo, ¿no? Entonces, lamentablemente, no hay dos figuras acá, había otro que tenía con dos figuras para que vean claramente la comparación, ¿no? Aquí tengo uno, un ratito. ¿No? Entonces, estamos en dos puntos diferentes, ¿no? De ese, de esa prueba, ¿de acuerdo? Entonces, acá encontramos, este, las velocidades y acá las profundidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos, este, acá, a dos metros y medio, más o menos, se tiene una velocidad de 300 metros por segundo, ¿no? Luego, tenemos por acá, este, cinco, diez, más o menos, a siete metros, no hay una velocidad de 800 metros por segundo, no a siete metros. Ahora veamos acá, ¿no? Por ejemplo, acá, a siete metros, más o menos, por acá, ¿no? Se tiene una velocidad de 300 metros por segundo. Entonces, esta, si comparamos estas dos velocidades a una misma profundidad, ¿qué cosa nos está indicando del tipo de suelo, por ejemplo? Entonces, si tenemos una velocidad alta comparada con una velocidad baja, ¿qué nos indica? ¿Que este suelo es más o menos compacto que este de acá? ¿Dónde viaja más rápido el sonido? ¿En el aire o en una roca? ¿Dónde viaja más rápido? En una roca. Bueno, entonces, con este tipo de ensayos uno puede, más o menos, inferir, digamos, la calidad del suelo, ¿no? Mientras más velocidad tenga esta onda generada, el suelo es mucho más compacto, ¿no? Entonces, mientras menos velocidad tenga, el suelo es mucho más blando, ¿no? ¿Están al revés? ¿Sí? O sea, si tú tienes una partícula acá y una partícula acá, y tienes una partícula acá y otra más juntita, ¿no es cierto? Si tú golpeas, ¿dónde viaja más rápido la onda? Si están las dos partículas más pegadas, ¿sí o no? ¿No es cierto? Sí, y por eso es que las velocidades más altas, ¿no? Corresponden a suelos más compactos, ¿no? Bueno, entonces, se determinan, pues, las características estáticas y dinámicas de los suelos, ¿no? ¿De acuerdo? Se hacen estudios de microtrepidación para calcular los periodos o las características de esos suelos y lo que se hace es se hace una caracterización sísmica, ¿no? Geotécnica sísmica de la zona en estudio. Entonces, este es por un lado. Por otro lado, ¿no? Con estas caracterizaciones este, geotécnicas lo que se hace es ¿no? Generar un mapa de aceleraciones ¿dónde está? Este de acá. Aunque acá no aparece. Ya. Un mapa de aceleraciones máximas, más o menos esto representaría un mapa de aceleraciones máximas en caso de un sismo. Entonces, por un lado tenemos la parte del suelo, la parte geotécnica. Luego, por otro lado se tiene la parte de inventario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, habíamos dicho que habían dos componentes, ¿no? Por un lado la amenaza y por otro lado la vulnerabilidad para calcular el riesgo. Entonces, ya tenemos la amenaza en este caso ¿cuál sería? La velocidad o la aceleración en el suelo determinado por un sismo. ¿De acuerdo? Y las características geotécnicas del suelo. Ahora, ¿y la vulnerabilidad? Ah, la vulnerabilidad no la calculamos o la obtenemos ¿de qué? De un inventario urbano, ¿no? ¿A través de qué? A través de una ficha de evaluación estructural. ¿no? Entonces, esta ficha de evaluación estructural ¿no? Me va a permitir conocer ¿qué cosa? Las características de las edificaciones. Entonces, con las características de las edificaciones donde va el material, el número de pisos, la condición en la cual se encuentra esa edificación y, ¿no? Las aceleraciones en su base calculamos el nivel de pérdida, ¿no? Entonces, acá está, bueno, estos son los mapas temáticos que se generan, por ejemplo, en este caso, cuáles son las manzanas que se han evaluado, ¿no? El tipo de material, ¿no? Este es albañilería, concreto, acero, ¿no? El número de pisos. Entonces, de acá sacamos la vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad, ¿no? Añadida a la amenaza, ¿no? Obtenemos lo que se llama el riesgo. ¿Dónde está? Bueno, son los diferentes mapas temáticos de los diferentes, este, características de las edificaciones que se han evaluado. Bueno, estábamos material, número de pisos, el uso del suelo, ¿no? Por acá el sistema estructural de las edificaciones, ¿no? El estado de conservación y acá está, ¿no? O sea, combinando todos estos parámetros, ¿no? Estado de conservación, material, número de pisos y y las características del suelo es que se obtiene lo que se llama la el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa estamos visualizando acá? Que si viene un determinado un sismo, ¿no? Ese sismo genera diferentes aceleraciones en los diferentes tipos de suelos en un distrito y si las características de las edificaciones no son diferentes, lo que obtenemos acá es lo que se llama un mapa de pérdidas o de riesgo. ¿Cómo se interpreta este mapa de acá? ¿no? Las zonas por ejemplo verdes significan, ¿no? Que si viene un sismo de de gran magnitud, ¿no? Reparar esta vivienda o ponerla al estado como estaba antes del sismo me va a costar 15% o menos del valor de esa vivienda. ¿no? En este caso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en estas zonas rojas. Entonces, seguramente acá las edificaciones son vulnerables y encima están en un suelo no muy competente. ¿no? En esta zona. Acá por acá. Entonces, si viene un sismo de gran magnitud, ¿qué cosa quiere decir? Este color rojo. que volver ¿no? al estado tal como estaba antes del sismo me va a costar 85% o más del coste de esa edificación. O sea, esto quiere decir que más o menos esa edificación ya casi ha colapsado. ¿no? Muy bien. Ahora, como las características de las edificaciones más o menos se distribuyen por zonas, lo que hacemos es acá no estamos evaluando todas las viviendas, ¿no? Estamos evaluando algunas nada más, ¿no? Acá está. Acá están las evaluadas, ¿no? Las que están en color rojo son las evaluadas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos evaluar todo porque es demasiado tiempo, lo que hacemos es una interpolación del nivel de daño, ¿no? En toda la zona, en este caso, de la molina. Entonces, al final, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un mapa interpolado, ¿no? Inicialmente teníamos esto, ¿no? Zonas en blanco por acá, ¿no? Zonas en blanco. ¿Por qué? Porque no habían sido evaluadas. Entonces, más o menos las características de las edificaciones, si ustedes van por sus distritos y se dan cuenta de las edificaciones, más o menos todas siguen un cierto parámetro arquitectónico estructural, ¿no? ¿No? Entonces, hacemos una interpolación entre los valores obtenidos acá y finalmente tenemos, ¿no? Este mapa de riesgo ya interpolado. Entonces, para obtener un mapa de riesgo tenemos que tener las características del terreno para ver la amenaza, las características de las edificaciones para ver la vulnerabilidad y juntando estas dos tenemos el riesgo. y todo esto no tiene que estar dentro de un sistema geomático, ¿no? Para organizar y sistematizar la información. Esa es la idea. O sea, eso se está haciendo para algunos distritos de Lima, ¿no? El problema es que en un proyecto geomático lo que cuesta no son los programas ni las computadoras, lo que cuesta más son los datos. Eso es lo que cuesta, ¿no? Y cuando uno realiza un proyecto de estos, entonces, la adquisición de datos es el gran porcentaje que se lleva del presupuesto. ¿No? Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo tomar mi agua? Uy, no he visto cinco ya. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.